La cuna de la leyenda del dorado Al cráter lo conocemos así Pero en el pasado, y hasta hace unos 200 años El lugar estaba lleno de agua, y se veía así Hola, soy Roberto Tobar Gaitán Y para mí es un verdadero placer Darle la bienvenida a esta serie de videos Dedicados a las lagunas del dorado En el mundo, los mayas y los incas son ampliamente conocidos Su cultura ha trascendido las fronteras Sin embargo, hay un pueblo pequeño Que recibe el nombre de Chipcha o Muisca Que habitó en el centro de Colombia Y de ese pueblo, se sabe muy poco, o casi nada En el mapa de Colombia, se resalta el territorio de un reino dividido en dos Tierra de Chipchas o Muiscas Un pueblo culturalmente avanzado Organizado en una confederación de cacicazgos Vagamente gobernados por dos grandes jefes El Sipa de Bogotá Y el Saque de Tunja Y de este pueblo Muisca o Chipcha Se cree que surgió la leyenda de la ceremonia del dorado Y en este episodio vamos a ir al interior De la famosa laguna de Guatavita Van a conocer ustedes las primeras imágenes De lo que es esta laguna en su fondo Vamos a conocer también La historia de la cacica infiel Puseando en el interior de la leyenda Bienvenido 6 de la mañana del sábado 13 de enero de 1990 La aventura se convierte en paseo Y en el camino a la laguna de Guatavita Encontramos la primera romería de turistas Que como nosotros Han llegado atraídos por el encanto de la leyenda de la ceremonia del dorado Una historia narrada por cronistas e historiadores Que en sus escritos Contaron vagamente y de oídas Lo que fueron los supuestos y fabulosos rituales La historia de un hombre que cubierto de oro Se sumergía en la laguna Para ofrendar a una misteriosa deidad Sus valiosos tesoros El primer día de investigación y buceo En la laguna de misterios se inicia El objetivo Tratar de comprobar si Guatavita Fue verdaderamente El centro ritual de la ceremonia del dorado Y si realmente en ella se depositaron Las fabulosas riquezas de las que habla la historia El equipo se divide Por un lado el dirigible Hará las tomas aéreas del lago Y por el otro El primer equipo de buceo que ingresará a la laguna Comienza a equiparse En la orilla Guatavita genera inquietud y nerviosismo No hay referencias No existen inmersiones previas Y de la laguna Todo es desconocido Nuestra primera inmersión Será de observación No hay registros de inmersiones anteriores Y del interior de Guatavita Solo tenemos la leyenda El mito de una diosa Y un castillo transparente Donde ella vive en compañía De un supuesto demonio Al que los cronistas de la conquista Y la colonia española en estas tierras También llamaron dragón El buceo que se vea a realizar Es diferente al que se realiza en el mar A este Se le llama buceo de montaña Y a 3000 metros de altura Sobre el nivel del mar Las técnicas de buceo cambian Helmut Bartels Instructor y jefe de buzos Dirige y prepara Una serie de inmersiones Inicialmente iremos A solo 5 metros de profundidad 9 de la mañana El dirigible se levanta Desde el aire El paisaje que rodea La laguna de Guatavita Está lleno de esplendor Hasta hace unos 450 años Esta comarca perteneció Al pueblo musca A un casicasgo Al que genéricamente Se le denomina Guatavita Un vocablo chipcha Que supuestamente traduce Punta de la labranza del monte Mientras el dirigible avanza El primer grupo de buzos Alista la inmersión No bajaremos todos al tiempo Y lo haremos en pareja Por causa del frío en el agua Cada equipo solo permanecerá en ella Durante 10 minutos Y la rotación de los buzos Es obligatoria El dirigible avanza Y desde aquí El cráter que da forma a la laguna Comienza a bosquejarse Estamos en la cuna de los enigmas De su interior no se sabe nada ¿Cuánto tiene de profundo? ¿Qué hay en su fondo? La magia interior de Guatavita Es uno de los misterios más grandes De Guatavita La crónica colonial Escrita por Juan Rodríguez Freyle En su obra El carnero Afirmaba que ella fue El verdadero centro De la ceremonia del dorado Un lugar Donde los herederos Del trono Sipa Eran coronados Como reyes de los huiscas Sin embargo La versión del carnero No es la única El relato oral indígena Satanizado por conquistadores Y doctrineros españoles Decía que Guatavita Fue un centro religioso Dedicado a una deidad femenina Una deidad A quien un chamano Sacerdote indígena Hacía sus ofrendas Y que esta No era la laguna Donde se coronaba el Sipa En la superficie La temperatura del agua Es de 12 grados centígrados Y aquí Por primera vez En la historia Se registra el descenso De un grupo de buzos A su paso por el cráter La sirena del dirigible Rompe el silencio milenario Y con aire triunfal Entramos al cráter Los buzos penetran al misterio Y la primera sensación Es la poca visibilidad del agua Un tinte verde Dado por las microalgas Que lo cubre todo Arriba El dirigible Enfrenta una ráfaga De viento Que parece brotar Del cráter Y entonces Vienen a la memoria Las historias De la deidad Y del demonio Que habitan En esta laguna Abajo El interior de Guadavita Es abrumador Y es valuznante Aquí uno siente Las energías De la muerte Y de codicias Que rodean A la laguna Pero No es solo eso Aquí adentro Uno percibe El peso inconsciente Del pecado Y es que En cierta forma Al penetrar Estamos profanando Un templo Un altar El hogar De una deidad La fuerza del aire Puede más Que la técnica El dirigible No termina Su rodeo Y es obligado A salir de Guadavita Y al hacerlo La última imagen Nos revela La majestuosidad Del cráter El trabajo Apenas comienza Y la historia Está por descubrir La primera inmersión Termina Ahora sabemos Cuál es la claridad Del agua Hemos conocido El tinte verde Que lo impade todo Sabemos que A los 5 metros De profundidad La temperatura Desciende De 12 A 8 grados centígrados Ahora comprendemos Del miedo Y del susto Del inquietante interior De Guadavita Pero aún no sabemos Si de verdad Esta fue La verdadera laguna Del dorado Noche de historia Noche de leyendas Hasta hace un poco más De 450 años Todo el territorio Que rodea Guadavita Perteneció al pueblo Muisca Una cultura Que supuestamente Llegó a estas tierras Hacia el año 850 Después de Cristo Y de ella La historia Registra Muy pocos recuerdos Y aquí En este mismo lugar En una noche De la historia Ocurrió algo terrible Hagamos una pausa En el tiempo Y ayúdenme A imaginar Lo que ocurrió Algunos La han visto Correr por estos montes Y otros Han presenciado Su divina aparición En la laguna Ocurrió una noche fatal Cuéntase que En tiempos muy antiguos La esposa Del cacique Guadavita Cometió adulterio Con uno de los generales De su esposo Se dice también Que cuando el cacique Se enteró Ordenó matar En macabro suplicio Al amante De su esposa Y ordenó cocinar Los órganos genitales En salsa Y ají Se dice también Que esa misma noche El cacique ordenó A la infiel Comer Los órganos genitales De su amante Y esa Esa fue una noche fatal Agobiada por la humillación La cacique La cacique asferó La medianoche Se dice Que cuando todos dormían Tomó a su hija Y corrió Hacia la laguna Esa Esa fue una noche fatal Y al mismo tiempo Una noche de gloria Una noche de historia Sabía que iba a morir Y que en la eternidad Reencontraría a su amante Pero Lo que nunca supo Es que su gesto De amor y muerte La convertiría En símbolo De adoración En un recuerdo Inmortal Que perduraría En el tiempo Esa fue una noche fatal Dicen que cuando el cacique Supo la noticia De inmediato Mandó A un sacerdote Con los mejores nadadores Del reino Para que vinieran aquí Y buscaran a su esposa Y a su hijo Y así se hizo Durante toda la noche Estuvieron buscando aquí Y ya a la madrugada Cuentan que El sacerdote fue Donde el cacique Y le dijo Que su esposa Jamás volvería Que uno de los nadadores Había entrado bien profundo Y que allá abajo Había encontrado Un castillo de cristal Donde ella residía Un castillo de cristal Que era custodiado Por un gran dragón Que más que un dragón Era un demonio Desde entonces Cuenta la leyenda Que hay ciertas noches En que la cacica Surge del agua Como una gran visión blanca Pero parece ser Que esa No era solo Una visión divina De los muiscas En nuestra época Hay quienes la han visto Todo en la conquista Y parte de la colonia española En Colombia Fue anarquía Y caótico desorden Los conquistadores Veían a los indígenas Como inferiores Y la iglesia doctrinera Consideraba sus historias Como blasfemias Y superchería Nadie escuchó su historia El mito de la cacica infiel Adorada por un marido Adolorido Ha sido muy difundido En el mundo Historiadores Y cronistas Lo han contado Sin embargo Detrás de esa leyenda Hay cosas Que no se han contado Y que no son aceptadas Por los historiadores Y por los antropólogos Datos que tienen que ver Con la tradición oral Con lo que aún hoy Se cuenta En los bohíos Con lo que aún hoy Se cuenta Alrededor de una fogata La tradición De los descendientes Del pueblo muisca La leyenda de la cacica Parece ser muy antigua Y de ella Hasta antes Del año de 1990 Subsistían en la oralidad De los pocos descendientes Muisca Que sobrevivieron Al holocausto De la conquista española Cuatro versiones Que transformaban A la cacica En una deidad Leyendas Que no hacen parte De la historia oficial La primera Dice que la señora De Guadavita Era para los chipses Una semidiosa Exclusiva De la laguna Una deidad menor Muy diferente A Cie La gran diosa Del agua Que era adorada En todo el reino Muisca La segunda leyenda Le da a la cacica El nombre de Channa La curandera De los males Del cuerpo Y el alma Una especie De médico espiritual Que por haber Sufrido crueldad Y agonía Velaba por la salud De sus descendientes Y que en pago A sus favores Los muiscas Aliviados por ella Le hacían Romerías Y obsequios Recuerde esto Que en pago A sus favores Los muiscas Aliviados por ella Le hacían Romerías Y obsequios La tercera Oralidad Dice que Buscando el amparo De la diosa A los muertos Importantes Se le sumergía En la laguna Dentro de una canoa Una canoa En la que también Se cargaban Joyas Y tesoros Y que luego Esta Era hundida La cuarta leyenda Contada por los abuelos De los abuelos Muiscas Decía que una vez Al año Se ofrecían Sacrificios A la deidad De la cacica Y que ese día Se reunía Un inmenso tesoro Que era llevado Al centro del lago Por un sacerdote O chamán Alguien que iba Desnudo Cubierto solo Por una capa De polvo De oro Y que este hombre Dorado Sacerdote O chamán Era el encargado De arrojar El tesoro Al agua Recuerde esto Que este hombre Dorado Sacerdote O chamán Era el encargado De arrojar Los tesoros Al agua Y esa historia De Channa La semidiosa De la laguna De Guatavita No es aceptada Y no es aceptada Porque no fue escrita Ni por historiadores Ni por cronistas Es una historia Que humildemente Procede De la tradición Oral Muisca De la tradición Oral Que a lo largo De los años Fue contada Por los abuelos De los abuelos Y de esa historia Nada se tuvo En cuenta En el próximo episodio La expedición Continúa Gracias por su atención Próximo episodio Las lagunas Del dorado El ayer Y el hoy De la laguna De Guatavita La leyenda Y la ceremonia Del dorado Y con él La continuación De una expedición De buceo El encuentro Con raras E inexplicables Formas Que se deshacen Al tocarlas Las lagunas Del dorado Un viaje único Una aventura Documental Dedicada al olvido La primera Y única reseña Gráfica De la historia Los secretos De una leyenda Que nació Con el oro Las lagunas Del dorado Una serie Cuya copella Aún no ha sido Repetida De una leyenda 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 Con Car x De la leyenda De una leyenda Gracias.